Soy Silvia María Pixiano, soy comunicadora popular. Vivo en Villa Elvira hace 20 años, es una de las barriadas más grandes de la ciudad de La Plata. La verdad que es mi lugar en el mundo. Mi nombre es Sergio Rodríguez y soy comunicador popular. Egresé de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social en el 2019. Y soy fanático por la política y la economía. Otra. Mi nombre es María de los Ángeles López y me dicen Pinky. Soy comunicadora popular. Y bajalo un cachito. Aproximadamente más de 32 años vivo en el barrio Retiro. Mi nombre es Yami López, soy comunicadora popular. Egresé de la Facultad de Periodismo en el año 2017. Y también jugué al fútbol. Para mí es mi vida, digamos. Trata de no solo narrar una noticia o comunicar, sino de transformar la realidad de lo que conoce. Es transmitir los mensajes y las voces que se levanten hacia los pueblos, hacia los barrios, hacia la gente que realmente necesita y que alguien usó ya. Ser comunicador popular es entender a la comunicación como un derecho humano. Para ser un comunicador, principalmente tenés que tener un corazón grande, que tiene que gustar caminar los barrios. Creo que en principio conciencia de clase y después empatía y... empatía. Comprometido, básicamente, con las clases populares. Principalmente saber el territorio donde estás pisando. Tenés que poder ponerte en los zapatos del otro para poder entender el dolor del otro y desde ahí tratar de transformarlo juntos. De dar una mano al otro y si es necesario un abrazo también. De 24 horas, creo que 12 por lo menos. Puede estar una hora, algunos están dos horas y yo, por ejemplo, cuando hago notas, llego a estar hasta cuatro horas. Trato de laburar entre seis y ocho horas y trato de tener objetivos de corta, mediana y largo plazo. El trabajo en territorio tiene un tiempo pautado. Voy a un territorio, hago una nota y me vengo. Pero en el barrio, como saben, que tengo esa profesión, vienen vecinos a acercarse, a preguntarme, por ejemplo, cómo poder redactar una nota. Para algo que falta en un comedor, o cómo hacer un trámite en ANSES, o diferentes cuestiones personales. Básicamente el contacto con los barrios populares, básicamente. Esa es la parte más interesante que por lo menos tiene para mí mi profesión. La edición de video, por ejemplo, es algo que me gusta mucho. Me gusta crear contenido para redes. Un poco la investigación puede ser para esta creación de contenido. Desde la comunicación popular podemos mostrar otro tipo de cosas lindas. Podemos mostrar fiestas, podemos mostrar el club, podemos mostrar un baile, una murga cuando está el corzo. Podemos mostrar cómo limpiamos el arroyo para no inundarnos. Podemos mostrar comunidad. A mí me apasiona lo que estoy haciendo. Es lo único que puedo decir. Cada paso que hago, para mí es amor lo que le empecé a tener a esta carrera. Sí, si buscás hay trabajo. Yo creo que hay mucha, mucha más de la que se piensa. A ver, hay. Yo vivo haciendo esta profesión. Vivo de eso y trabajo de eso desde que me gradué, así que... Hay mucho laburo de esto y los más jóvenes tienen más posibilidad. Como con dos partes, emocionalmente me satisface muchísimo. Económicamente me sirve. Sí, de hecho yo vivo de esto. Yo creo que se puede vivir de la comunicación popular. Para mí autogestivo. La carrera también tiene materias abocadas a la gestión. A la gestión, a la planificación. O sea, es como bastante abarcativa. Entonces, hay muchas posibilidades de poder generar, digamos, tu propio trabajo de manera independiente. Existen muchos medios comunitarios y existen muchas necesidades como para transformar la realidad de los pueblos. Con lo cual, es una herramienta necesaria y hay mucho por hacer dentro del campo de la comunicación popular. Hay inserción laboral. Que soy fanático por la política y que meto o me atraviesa la política. Entonces, todas las profesiones que he tenido en el transcurso de mi vida están relacionadas a eso. Si encontrás uno de mis nietos, sí. Sí. Diez que ya son adolescentes, ¿te podrían explicar qué es lo que está haciendo la abuela Pinta? Sí, por supuesto. Mi mamá habla mucho. Mi mamá resuelve problemas. A mi mamá la vienen a buscar todo el tiempo. Estoy orgulloso de lo que hace mi mamá. No, por lo general no. Es periodista, pero trabaja para otra cosa. Hace otras cosas, digamos. No soy de las periodistas de la tele. Yo vengo de un pueblo, entonces también es como los medios, la comunicación, es todo muy lejano, digamos. Más allá de que ahora, con las redes y además está un poco más cerca, no deja de ser como una profesión muy extraña, digamos. Como, bueno, pero ¿de qué vas a trabajar? Primero me preguntarían si me gusta lo que estoy haciendo. Mi respuesta es que sí. Primero me preguntan dónde se estudia. Siempre pasa. ¿Cómo se hace su carrera? ¿A dónde tengo que ir? Ahí hay que explicar que es una carrera universitaria, que se estudia en la Universidad Nacional de la Plata, que es la Facultad de Periodismo y demás. Lo primero que ocurre es decirme, che, ¿pero no te parece que estás un poco vieja para haber estudiado? A lo cual le respondo que no, porque no hay tiempo para estudiar y les recomiendo que estudien cuando tengan ganas. Lo primero que pienso automáticamente es en el periodismo clásico, en el trabajás en la tele, trabajás en la radio. O sea, esa es la pregunta clásica. A veces no necesitas ni una cámara ni un micrófono para hacer comunicación popular. De hecho, la mayor cantidad de comunicadores populares que yo conozco no están ni en una cámara ni en un micrófono. Es una carrera que realmente no es muy conocida y muchas veces se confunde con trabajo social, con lo cual tiene también mucho que ver. Suelen confundirlos, sí, sí. De hecho, trabajo con trabajadores sociales, porque el comunicador popular también tiene eso de trabajar en equipo, con muchos otros profesionales. Solo es un poco difícil. Yo creo que tacto 70, 80% y 20, técnica, formación y demás. De mania todo, le pongo todo, todo. Sobre todo acá, que estoy en mi palo, acá me conocen todos, hace 20 años que vivo en Villa Elvira. O sea, ese carisma nace de uno, nace desde adentro. Y después, lo otro sale solo. Y cuando nos tenemos que poner serio, que comienzas a la nota, ahí ya soy profesional. Yo creo que es un 90% de mania y un 10% de técnica. Ya tengo las preguntas preparadas para hacerle al entrevistado. En todas las profesiones, digamos, hay esto de una vez que le agarrás la mano, lo haces a tu manera y lo adaptás, en todo caso, a la necesidad o al pedido del momento. Pero creo que es más mania todo que técnica. Yo tengo el ojo de comunicadora popular. No me equivoco. Miro cómo se puede construir todo el tiempo con las organizaciones o con vecinos o con referentes. O con los compañeros. El ojo lo pongo en muchos factores. De poder hacer cosas o hacer entrevistas muy interesantes. Tengo conexiones con todo lo que tiene que ver con los comedores, con los clubes de fútbol y, sobre todo, con las problemáticas que tenemos. Enseguida me acerco a decirle, bueno, te hago una nota para que te ayude. No hace mucho se quemaron tres casas. Y lo primero que hice fue que le hice la nota para que la gente le ayudara. Fue automático. Soy muy hincha con esto de la alineación de las palabras, de las cosas, de cómo está escrito, de que la línea esté en el centro del cuadrado y no que esté un poquito más corrida porque me doy cuenta. Más arriba, más abajo. Que siga como un lineamiento el diseño de la imagen, digamos, como ahí yo creo que está. Creo que comunicadores populares debería haber en todas partes. No puede faltar en ninguna institución escolar, hospitales públicos, organizaciones sociales, de sanidad, clubes de barrio, también en algún ministerio. Es cuando aparecen tensiones o conflictos por algún motivo en particular. En un comedor, por ejemplo. O sea, para mí debería haber siempre un comedor popular cuando hay que llevar adelante políticas públicas en barrios. En un centro de jubilados. En el municipio. En casa de gobierno. En una copa de leche, en un club de fútbol. También cuando se empieza a planificar la creación de un medio comunitario. En un centro donde se juntan mujeres a coser o a tejer. En cualquier lado podemos estar, debemos estar en cualquier lado. Sí, 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 me volvería a anotar. La vivo recomendando. Me acerqué, me enamoré y cambié de rotundamente después de 30 años de arquitecto. Yo me volvería a anotar en esta carrera siempre. Porque realmente a mí la UNLP y esta carrera particularmente me abrió la cabeza. Me volvería a anotar en esta carrera porque la disfruté mucho y es mi carrera preferida siempre digo. Sí, me anotaría de vuelta. Me da mucho orgullo para mis hijos, para mí misma y para mi ángel que tengo en el cielo.